No me lo digas Es preferible si el amor asedia Cubrir de pelo y olvido el corazón Evitaremos así que la tragedia Se filtre en nuestras almas como una maldición Yo comprendo que todo acabó Que es inútil nuestro engaño El amor que sentimos murió Y ahora somos dos extraños ¿De qué vale seguir si al final Hallaremos más grotesco el adiós? Olvidemos que ayer fue a un embrujo de amor El querer de los dos No me lo digas mejor que tus sonrojos Lo está gritando tu alma sonriéndote en los ojos No me lo digas cualquier palabra tuya Sería en este instante un grito de aleluya Otros amores llegaron con su aurora A nuestras vidas trayendo un nuevo edén Sin un reproche por sendas bien distintas Vos te marchas ahora y yo me iré también Yo comprendo que todo acabó Que es inútil nuestro engaño El amor que sentimos murió Y ahora somos dos extraños ¿De qué vale seguir si al final Hallaremos más grotesco el adiós? Olvidemos que ayer fue a un embrujo de amor El querer de los dos